Hola, buenos días. Bienvenidos a un programa más de personajes con mayúsculas. Es un espacio en el que intentamos descubrir las emociones y los sentimientos de nuestros invitados, su parte más humana, sus éxitos y sus fracasos, sus proyectos y también sus objetivos en su vida personal y profesional. Bienvenidos. Buenos días, Antonio. Buenos días, don Manuel. Gracias, señor. Hoy tenemos con nosotros un personaje con mayúsculas. Se llama Manuel Medina y, como todos lo conocen, es el administrador general de una de las empresas dedicadas al sector de la lavandería más importante, no solo de Fuerteventura, sino de Canarias. Manuel, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Manuel Medina Artiles nace en Ingenio en 1964. Exactamente. Paco, su padre, trabajador de telefónica. Telefónica. Su madre María con aquella tienda de aceite, de vinagre en Ingenio, después una cafetería. Bueno, ¿cómo recuerda aquella infancia en esa localidad de Gran Canaria? Bien, la recuerdo con mucho cariño. Éramos una familia numerosa de ocho hermanos. Paco, Serafín, Daniel, Tita, Serafín, Daniel, yo, Ana, Natalia y Jorge. Bueno, lo recuerda con cariño, pero cuando su madre fallece, cuando su madre fallece, se fue usted a vivir con la tía Lola, Santiago de Tunte. Fui a Tirajana a ir con mi tía Lola y a trabajar en la construcción. Estuve allí un año, dos años, estuve en San Bartolomé de Tirajana. Y luego regresa otra vez con su abuela, mamá Ana. Luego su regreso con mi abuela, mamá Ana, y estuve trabajando en la entrada del burrero, en un taller de chapa y pintura. ¿Se acuerda de aquella anécdota? Luego entraremos cuando llegó a Fuerteventura, con un hijo muy joven. ¿Pero se acuerda de cuando su abuela lo mandaba a recoger tunos? Por ejemplo. Por ejemplo. Mi abuela no le gustaba perder ni a las chapas. Y me acuerdo una vez que me mandó a, bueno, como muchas veces, me mandó a coger tunos. Fui y le traje diez cajas de tunos. Y se los barrí, los limpié y se los puse en la escalera a ella, porque ella después los vendía. Y pasó una señora por la calle y le dijo, adiós, Anita. Y ella, adiós. Y me dijo, porque ella no veía a la señora directamente. Me decía, ¿quién es? Le dije, fulanita. Dice, ay, adiós. Le dice la señora, Anita, si quiere, mande por un plato de tunos a mi casa que mi marido trajo. Y entonces yo le miro, ¿sí en serio? Dice ella, sí, señor, vaya a buscar un plato de tunos. Y me hizo ir a buscar el plato de tunos, teniendo diez cajas de ella ahí. Después de todo el trabajo que supone, el recogerlo, el picarse, el transportarlo. Llega a Fuerteventura con 23 años. Con 23 años vine detrás de una majorera. ¿Y a trabajar de camarero? Vine de eso, yo vivía en Ingenio y conocí a una chica en una discoteca, que era majorera. Entonces ella estuvo algunos años estudiando allí y cuando ya se vino definitivo, yo me vine detrás de ella. Al principio estuve, vine de vacaciones, un mes de vacaciones y me quedé sin dinero. Y entonces mis cuñados, los hermanos de ella que trabajaban en la construcción, les pregunté que si había trabajo por aquí. Me dijeron que sí y empecé a trabajar con Cororaza. Estuve seis o siete meses trabajando con Cororaza. Y como lo mío no era la construcción, luego encontré trabajo de camarero. Y ya empecé a trabajar de camarero. Luego, un día vive en El Cardón, con Teresa, su esposa. Con Teresa. Y embarazada de siete meses, se le ocurrió empezar a lavar. Exactamente fue que el maître, del restaurante donde yo trabajaba, se iba de vacaciones 47 días. Y me dijo que si no me importaba lavar la ropa esos 47 días que él no iba a estar, para él no tener que venir solo a buscar la ropa. Nosotros vivíamos en una casa que solo tenía agua, no tenía luz. Y entonces yo le dije, sí, yo lo hago. Entonces me lo llevé, me llevé la ropa y la lavé en una pileta, facilito. Casi todo era poliéster, era súper fácil de estregar. La atendíamos y después me iba una horita antes para Jandía, iba a un apartamento de un cuño a mí y la planchaba. Y entonces, nada, cuando veo a final de mes, cuando me preparan ellos mismos, me preparan al precio que era el cubre, la servilleta, y me pagaron. Yo ganaba en aquel tiempo, me parece que eran 90.000 pesetas de sueldo. Y me pagaron por limpiar la ropa, yo qué sé, 14 días o por ahí, me pagaron 47.000. Y dije, ño, fuerte negocio. Entonces fui a la caja insular, le pedí un crédito de un millón de pesetas. No me lo dejó y mi cuñado, mi suegro, el padre Teresa, me sirvió de balista. Y nada, compramos un motor de la luz, que ahí no había luz, un televisor, una nevera que no teníamos, la lavadora y un rodillito. Y empezamos a lavar, así empezamos. Luego en el 88, ¿se traslada a Tarajalejo? Los cambiamos a Tarajalejo porque ya el espacio donde estábamos era muy pequeño. Y nos fuimos a los bajos del Hotel Tofio, ahí con los Rodríguez. Le lavamos la ropa al hotel y ellos nos ayudaban con el agua y con la luz a lavar otros hoteles. En el año 96, quizás ha marcado su vida, tuvo un accidente de moto. Tuve un accidente de moto en el que perdí la pierna y me rompí la columna, pero no me quitó la gana de trabajar. Me dejó caminando un poco más despacio, pero con la misma gana de trabajar que tenía. Con Teresa tiene varios hijos. Aridia, Caora, Lolo, Daniela y Victoria. Sí, Daniela y Victoria no son de Teresa, son de otras dos madres. Bueno, son hijas. Sí, sí, son hijas mías. Tengo cinco, sí. Y es su hija. Antes decía que tenía, por ejemplo, decía cuatro hijos y la escopeta cargada, decía antes. Ahora digo cinco hijos, la escopeta está rota. Y dos nietos. Y dos nietas. Sí, que son Teresa y Caora, que son la alegría de la casa. La alegría de la familia entera, sí. ¿Le marcó también su vida la llegada de sus nietas? Me dejaron muy contento, súper contento, claro. Creo que es un tesoro divino. Claro que sí. ¿Cómo disfruta como abuelo? Con mis nietos. Ahora está la cosa mala porque no puedo ir a verlas, pero si no, antes iba todos los días a verlas, claro que sí. Unos personajes muy importantes en nuestra vida. Hablamos de sus hijos. Vamos a ver un vídeo donde recoge, le mandan un mensaje. Ajá. Buenos días a todos. Buenos días, papá. Seguramente no te esperas este vídeo. Esta semana nos contactaron desde Mírame Fuerteventura para decirnos que querían hacer esta entrevista en la que querían dar a conocer la persona que hay detrás de Manolo, el de la Andría Alcardón, que es el que todo el mundo conoce. Esta idea nos gusta bastante porque al final a quien nosotros realmente adoramos y conocemos es a nuestro padre y queremos que sepas y agradecerte que eres un gran padre, muy, muy, muy bueno, el mejor que nos podía haber tocado, que eres un gran abuelo, que eres una gran persona, un gran amigo, un gran familiar, que eres de lo mejorcito de este mundo. Queremos también darte las gracias por enseñarnos lo importante que hay en esta vida, que es la familia, que es que siempre nos tengamos los unos a los otros, que es querernos, apoyarnos y siempre estar unidos ante cualquier cosa. Que no haya, aunque por mucho que hoy discutamos, mañana ya eso no importa, que nos queramos mucho y que siempre estemos unidos. Queremos agradecer también que nos hayas enseñado que siempre, siempre, siempre hay que buscar el lado positivo a todo lo que nos pasa, que aunque en principio pueda parecer algo malo, algo que nos frena, algo que nos ponga triste, pues siempre hay que sacar la lección positiva, que seguro que aprendemos algo y que seguro que siempre, siempre va a haber algo bueno que sacar de cualquier cosa por mínima que sea. No está Victoria aquí con nosotros porque está lejos y además es muy pequeñita, pero estamos seguros de que si ella pudiera hablar como lo hacemos nosotros y si estuviera aquí, transcribiría y estaría de acuerdo en cada una de las palabras que estamos diciendo. Muchísimas gracias por todo papi, esperamos que te guste la sorpresa y no sé, que mis hermanos digan algo. Te quiero. Nada papi, lo mismo que ha dicho Ari, te queremos mucho, gracias por ser como eres y por enseñarnos todos los valores. Y nada, esperamos que te guste mucho la sorpresa. Muchas gracias por todo papi, te queremos mucho y... Nos vemos en la bandería. Bueno, sus hijos. Qué bueno, no me lo esperaba. Lo hubiera emocionado. No me lo esperaba, sí, sí, claro. Quizás le ha inculcado a ellos lo que su padre le inculcaron a usted en su día, trabajo, esfuerzo, perseverancia, y sobre todo dos cosas fundamentales, la seriedad y la constancia. Exactamente, exactamente. Es súper importante que seamos serios. Mi madre decía que valía más tener crédito que tener dinero y esa es la verdad. Si uno cuando debe dinero, aunque no tenga, da la cara. Si cuando lo recibe va corriendo y le paga al que le debe, seguramente siempre estarán las puertas abiertas. ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de... Bueno, vamos a ver antes y el después. Antes siempre me levanto temprano, me quedo un rato viendo las noticias, me levanto, me doy un baño, me tomo un café y voy a trabajar. Voy a la oficina, estoy un rato en la oficina, doy una vuelta por la lavandería. Tenemos un taller en Matorral, doy una vuelta al taller. Tenemos una tintorería en Puerto, doy una vuelta a la tintorería. Tenemos un almacén donde marcamos ropa y donde se hace la compra de lencería y va a ese almacén. Y ya después estoy por ahí, a lo mejor algunos días a la semana viajo a Tenerife. Estoy unos dos días en Tenerife. Viajo a Gran Canaria, la otra lavandería de Gran Canaria. Y después por las tardes me gusta coger un rato la bicicleta. Salgo a hacer un ahorito o dos de bicicleta. Y ya después voy a ver a mis nietos o me pongo a ver la tele o me doy un paseo a Gran Tarajal. Depende de cada día. ¿Y cómo nos ha cambiado la vida con toda esta situación, Manolo? ¿Cómo nos ha cambiado? Ahora ya no me levanto tan temprano. Sí me despierto, pero no me levanto porque ¿para qué me levanto si ya tanto no hay que hacer? Salgo de la cama a las 8 de la mañana, más o menos salgo de la cama, 8 menos 10, me tomo el café. Y sí voy a la oficina otra vez. Estoy en la oficina un poco. Tenemos un taller donde estamos haciendo mascarillas solidarias. Estamos ahí. Primero voy a Gran Tarajal a recoger a la gente de las mascarillas solidarias que son voluntarios. Y los traemos de uno en uno en el coche. No puedes ir con el coche y traer dos o traer tres. Si hay cuatro, tienes que dar cuatro viajes. Y estamos ahí haciendo mascarillas. Miramos las redes sociales de la gente que se apuntan a hacer, voluntariamente, hacer las mascarillas. Hablamos con los de emergencia, que son los que la reparten y la van a buscar. Doy una vuelta a la tintorería de puerto, que esa sí está trabajando todavía. Y poco más. No hay mucho que hacer. La empresa Lavanderías del Cardón siempre ha destacado por su compromiso social. No solo recuerdo, por ejemplo, ese taller que tenía de integración de personas descapacitadas. Y también cuando las becas del Cardón educa. Exactamente, sí, sí. Siempre hemos tenido conciencia social. Incluso los camiones nuestros están pintados cada uno con un motivo. Uno con la violencia de género, otro con los niños con cáncer y así con muchos. Creemos que la mejor manera de vivir es ayudándonos entre todos. ¿Cómo surge la idea, el proyecto de trasladarse de Trajalejo al cuchillete, donde está quizás la planta? De Trajalejo nos mudamos porque los clientes, que estábamos en el sótano del hotel, porque los clientes que estaban encima, primero estaba el suelo caliente del calor de las máquinas y segundo, el ruido que hacíamos. Y por eso, junto con los hermanos Rodríguez, ellos fabricaron las naves aquellas y nosotros compramos una y uno o dos compramos al principio. De sus hermanos Paco, Serafín, Ana, ¿hace tiempo que no tiene contactos con ellos? Tenemos un grupo de WhatsApp con los hermanos y hablamos. Hablamos mucho porque tenemos un hermano que es esquizofrénico, que nos tiene locos a todos y por culpa de él, pues nos mantenemos unidos para ayudarle, para solucionar la vida. Bueno, vamos a ver otros vídeos que nos han mandado. Bueno, ¿qué decir de Manuel Merina? Para mí es mi hermano. Siempre, familiarmente hablando, siempre está ahí. Siempre te da ánimo, siempre te da ganas de seguir. Es el que tira de todo. Pues, que te quiero mucho. Buenos días. ¿Qué tal Manolo? ¿Qué decir de ti? Eres una persona bastante luchadora, muy emprendedora. Ayudas a todo el que lo necesita. Y la verdad es que eres digno de admirar. Nada, animarte a que sigas en esa lucha, que es la lucha de todos, como tú haces. Y nada, enhorabuena por todo lo conseguido hasta ahora. Un abrazo. Bueno, dos de sus hermanos. Este es mi hermano Serafín. Natalia y Serafín. Serafín es policía municipal de Ingenio. Ah, muy bien. ¿En activo? A punto de jubilarse. Ah, bueno. A pesar de ese accidente que tuvo en el 96, ese afán de superación que ha tenido, ¿continúa usted con una actividad? Pues, sé que le gustaba montar en caballo, que le gustan las motos. Antes nos comentaba que cogía la bicicleta. Bueno, quizás lo hace por demostrar que se puede. No, no, yo creo que no. Yo creo que lo hago porque me gusta. Por ejemplo, por las tardes, yo todas las tardes en mi casa, yo tengo una finca de 10.000 metros, y todas las tardes cojo la bicicleta. Hay veces que no tengo ganas de estar sudando, pero la cojo un poquito ahí en el parking, y es que me gusta montar en la bicicleta, me gusta. Me gustan las motos y me gustan los caballos, me gusta. Y sigue practicando. Claro, porque me gusta. No lo hago porque no tengo nada que demostrar. Ya han visto cómo estoy. Nada que demostrar, pero sí lo hago porque me gusta. Vamos a enseñarle otro vídeo de un amigo que yo sé que usted aprecia mucho, que él la aprecia también porque siempre lo pone como un ejemplo de superación personal y profesional. ¿Qué decir del amigo Manuel Medina? Manuel Medina lo conozco hace muchos años. Inicialmente cuando empezó su andadura lavando la ropa en cardón en una pileta, y a partir de ahí él y su familia supieron ver o vislumbraron de que el servicio de lavandería en Fuerteventura y por ende en Canarias tenía buena salida. De ahí pasan al Toffio, en el Hotel Toffio en Tarajalejo, y ya después vuelvo otra vez a encontrarme con él, a coincidir, pues cuando ya cambian las instalaciones al cuchillete en el curso de Gran Tarajale. Para mí es una empresa modélica, una empresa que no solo trabaja en Fuerteventura, sino trabaja en Lanzarote, trabaja en Gran Canaria y en Teneife. Y lo más importante y lo más que me ha llamado la atención es cómo han conseguido el binomio, la empresa sí, pero también parte de los beneficios que obtiene la empresa que sean destinados a aquellas personas que menos tienen o a colaboraciones sociales importantes. Estamos hablando que colaboran con el tejido social, colaboran con el tejido cultural, con el tejido deportivo, en aquellas iniciativas que haya eventos importantes, no solo en Fuerteventura, sino en otros sitios que puedan repercutir para mejorar la vida de las personas. Pues ahí está. Darles ánimo, felicidades y a seguir en la línea de seguir colaborando. Amigo Víctor Alonso. Su amigo Víctor Alonso. Buen amigo. Un luchador incansable. Es que, curiosamente, antes hablábamos, antes del programa, hablábamos de... A las 5 de la mañana ya está mandando WhatsApp, Víctor. Y de la labor que hace a nivel insular desde el Cabildo de Fuerteventura como consejero de Bienestar Social. Él comentaba una de las preguntas, se adelantó Víctor, de que le quería hacer. La empresa nace en Fuerteventura, pero se extiende también al resto de las islas. ¿Cómo surge, quizás, ese proyecto de expansión? Surge facilito por necesidad. Nosotros estábamos en Fuerteventura. Habíamos ido cogiendo clientes, cogiendo clientes, comprando maquinaria. Hasta llegamos a un momento en el que tenemos mucha maquinaria y no hay más clientes. El trabajo está repartido entre la bandería Morales y nosotros. Y como no hay más clientes, pues empezamos a ir a Lanzarote. Empezamos a ir a Lanzarote. En la actualidad, ahora ya no, ahora está todo parado, pero hasta hace un par de meses mandábamos entre 6 y 8 camiones diarios a Lanzarote. Y como ya Lanzarote no crecía más y nosotros queríamos seguir creciendo, empezamos a coger el barco a Gran Canaria. Y con lo del barco a Gran Canaria, compramos una lavandería en Tenerife también para seguir expandiéndonos. Lo hemos hecho por crecer, por no aburrirnos, por seguir con el proyecto de Lavar el Mundo. Bueno, por una satisfacción personal, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Lo hacemos exactamente por eso, por satisfacción. No lo hacemos ya por dinero, porque por dinero con la de Fuerteventura tenemos para vivir. Si lo hacemos porque nos gustan las cosas bien hechas y queremos hacerlo bien. ¿La empresa, parte de sus hijos, trabajan en ella? Mis tres hijos, los tres hijos más grandes trabajan en ella. Y la pequeña, en verano, nos ayuda también. Nos ayuda la palabra E. Intento inculcarles a mis hijos el amor al trabajo, el amor al sacrificio. Y sí, todos trabajan ahí, todos los que pueden trabajar. ¿Y Teresa? Y Teresa, que es mi... ¿Qué diría de Teresa? Que sin ella no hubiese llegado a donde estoy, seguro. ¿Cómo fue aquel encuentro? ¿Cómo descubrió a Teresa? Teresa la descubrí en una discoteca en el Palolo bailando. Ahí la descubrí. Y ahí la... Yo vi que... ¿La coctivó? Sí, bailaba mucho y dije, seguro que esta plancha dobla toalla rápido, esta me conviene. Ya pensaba... No, no, es una broma. Ya, 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 por supuesto. Pero sí, es parte fundamental de la empresa. Claro, claro. Exactamente. Y un poco el cordón umbilical entre la familia y la parte empresarial. Exactamente. ¿Llegó a tener hasta 300 empleados? Hemos tenido 300 empleados hasta el otro día. Teníamos en Tenerife unos 60. Y después en Fuerteventura, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, pues sí, 250, 260. Un poquito más de 300. Y me imagino con todo ese número de empleados, con los años que llevas en la actividad, Manolo, ¿hay empleados que dejan huellas? Todos dejan huellas, todos. Incluso en estos días que le hemos dicho que cerrábamos, que parábamos, casi todo el mundo llorando, nosotros también. Y nos decían que vendrían a trabajar gratis, ¿sabes? Eso demuestra que lo hemos hecho bien. Y le dijimos que no, que no se preocuparan, que esto, como todo en esta vida, lo bueno y lo malo, todo pasa. Y volveremos a donde estábamos o quizás a un sitio mejor. Vamos a ver otro vídeo. Bueno, nosotros tenemos la suerte de trabajar en una lavandería, que no es solamente una lavandería, que es el sueño de mucha gente. De mucha gente que luchó por que esto saliese de la nada y que lucha día a día por que esto continúe. Sabemos que las personas que están al frente son gente muy luchadora. Y que cuando todo esto pase vamos a salir muchísimo más reforzados y mucho más fuertes de este pequeño bache. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos contigo, Manolo. ¡Vamos contigo, Manolo! ¡Gracias! Ahí tenemos a Lourdes, Ylenia y Juana y a Raúl, Francis, Daniel y otro empleado. ¿Satisfecho? Muy satisfecho hasta el día de hoy, claro. Hemos hecho todo lo que hemos podido y esperamos poder seguir haciendo. ¿En qué ha cambiado, Manolo? ¿Cómo analizarías tú la situación que está viviendo, no el país, porque esto es un tema global, mundial? ¿Cómo nos ha cambiado la vida en un mes? Nos ha cambiado tremendo. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos por la calle, parece que todos apestamos, ¿verdad? Todos huyendo uno del otro. Entonces realmente no sé hasta dónde va, hasta dónde llegará esto, la verdad es que no lo sé. Pero espero que pase pronto, lo más pronto posible. ¿Ha tenido usted que hacer una reducción de personal, un ERTE? Claro, nosotros nos habremos quedado, no sé exactamente el número, pero con 20 trabajadores nos habremos quedado. 20, 30 trabajadores más o menos nos habremos quedado. ¿Confía usted en que esto se recupere? Estoy seguro, estoy seguro porque nadie va a renunciar al nivel de vida, a la comodidad que tenemos hasta ahora. Y eso incluye salir de viaje y ser turista. Entonces creo que lo único que de verdad nos llevamos de este mundo es lo vivido. Y en lo vivido está el turismo que hacemos. Entonces yo confío en que sea una de las industrias que primero salgan a flote. ¿Nuestra principal industria la tenemos? La nuestra es la primera, seguro, sin duda. Y quizás esta situación del coronavirus nos pueda hacer reflexionar para lo que hemos hecho bien. Hablo del sector turístico, hablo del sector industrial, para empezar de nuevo una vida. Ojalá, ojalá, y se aproveche este momento para empezar a hacer las cosas bien. Y me explico. El que tenga vehículos que consuman mucho, que lo pongan eléctrico. El que pueda abrir una ventana y tener la luz apagada, que abra la ventana. El que pueda utilizar energías renovables, que las utilice. El que utilizaba plástico, que siempre ponga un bolso en el coche para que no utilice el plástico. Que cada uno, en la medida que pueda, cuide de este planeta, porque es la casa de todos. Estamos ya en la recta y final del programa. De alguna manera, intentando descubrir los sentimientos, la parte humana de Manolo. Con su familia, con sus empleados. Quería preguntarle, ¿también dejan huella los clientes? Los clientes, claro. Seguro que sí. Seguro que sí. Todos los clientes son necesarios, importantes, y la mayoría de ellos son amigos. Entonces, espero verlos pronto a todos. Vamos a proyectarles unas imágenes. Y me gustaría que en 10 segundos, usted nos definiera cuál es cada una de ellas. Simplemente son imágenes de su vida, pero que alguna a lo mejor ni siquiera ha visto. Muy bien. Ah, mirá. Ahí yo pequeñito. Ahí tendría yo 3 o 4 añitos, tendría. Esa foto fue en mi casa. Casa de mi madre. Esa es mi madre y la verdad es que no sé quién era la otra persona. Una vez me dijeron, pero no me acuerdo quién era. ¿Su tío Lía? Mi tío Lía no es, no, no. ¿No? Me lo dijo a Lidia en estos días, hablamos de la foto. Pero mi tío Lía no es, pero sí es mi madre, mi padre. Mi padre era un galán. Ahí la familia numerosa, mi madre, mi padre y 5 de nosotros. Yo soy el pequeñito. Ahí está mi tía Cesarina, mi hermana Ana, mi hermana Tita y yo. Aquí está, la verdad es que esta foto. Sí, está un poco... Sí, no la veo bien, pero seguramente seré yo y mi hermana. Ahí sí se ve mucho más. Así estoy yo, mi hermana Ana y mi hermana Natalia. Ese es el principio de la lavandería en el cuchillete. Yo con mis hijos Aridian, Kaora y Lolo. Y ahí es el nacimiento de nuestra nieta, nuestra primera nieta, Teresita. Y con Teresa. Y con Teresa. Ahí, esa es la casa donde empezamos con la lavandería. Una casa que los muebles eran de hormigón. Y ahí estoy yo con mi hija Aridia. Esa es una de las fiestas de personal que hacemos todos los diciembre. Ahí todavía tenía yo la pierna, sí señor. Esa es una foto con unos amigos de solteros. Alfredo. ¿En Guayadeque? En Guayadeque, sí señor. Qué bonito. Don Manuel, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Conocer más detalles de tu vida. De esos proyectos que están ya fundados. Pero que también... Que pensamos seguir. Es efectivamente la continuidad de la presa. Solo nos queda ofrecerte la oportunidad para que te dirija a todos los televidentes de Míreme Televisión y de Onda Fuerteventura para que aportes lo que consideres oportuno. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los de este programa. Por haberlo hecho posible. Y le digo a la sociedad en general que nos animemos. Que nos ayudemos. Que si nos ayudamos, lo más importante de esta es salir vivos. Y lo otro lo arreglaremos después. Muchas gracias. Pues hemos llegado al punto final de este programa de personajes con mayúsculas. Sin lugar a dudas, hoy otro personaje más. Manuel Medina. Manolo. El de la lavandería Cardón. Como le conocemos cariñosamente. A todos ustedes les emplazamos a un nuevo programa. Hasta entonces, gracias por seguirnos y que sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias.